¿Qué es la cláusula de la inflación? ¿Qué es lo que yo puedo? Esa es la diferencia. Bueno, los compañeros con la cláusula gatillo y con el 22% había que remarla un poquito más, pero estábamos ya más cerca. Ahora esto no, esto ya es directamente decir que no y a la pelea hasta la última consecuencia. El lunes pasado fuimos al Ministerio de Trabajo de la provincia, donde nos atendió el subsecretario con la directora de Asuntos Provinciales y paritarias municipales, y bueno, fuimos con ese 22 y la cláusula gatillo, nos encontramos primero con una desazón, porque el Ejecutivo no habló con nosotros en la misma habitación, sino en habitaciones separadas. El interlocutor oficiaba el subsecretario, lo que es una falta total de respeto hacia los trabajadores, primero y fundamental. Pero fuimos con un 21, vinimos con un 18 y sin cláusula gatillo, con una cláusula de revisión, lo cual esto enardeció mucho más a los compañeros, es una tomada de pelo total. Así que dictaminó las asambleas seguir con este paro contundente. En el día de ayer, nosotros habíamos dejado los números de teléfonos personales para cualquier comunicación con el Ministerio de Trabajo, lo iban a hacer a través de esos números, recibimos recibo a nivel personal un WhatsApp con una propuesta de la directora de Asuntos Municipales, la doctora Mónica Sousa, y con un escrito sin firma, pero con un escrito donde decía la nueva propuesta del Ejecutivo, lo cual tampoco era demasiado, sino dos o tres puntos más en suma no remunerativa y por única vez. Nosotros lo disponemos a la Asamblea, dictaminan seguir con la medida de fuerza porque esto no alcanza, y después nos encontramos con que el Ejecutivo dice y manda un comunicado público a través de su Secretaría de Prensa, donde dicen que ellos no mandaron nada. Bueno, este va y ven, nos comunicamos al Ministerio de Trabajo, y Mónica Sousa, la doctora, tengo los audios donde dice yo tengo los mail del Intendente Luciani. O sea, no se ponen de acuerdo ni ellos, están jugando con el trabajador, lo que están haciendo es enardecer cada vez más al trabajador, que no va a bajar los brazos, está firme y va a ser contundente las medidas, y la semana que viene, como ya lo adelantó el Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales, Enrique Peñalba, ya han pedido autorización al Consejo del Vedante para instalar una carpa frente al Palacio, y esto va a ir de menor a mayor. También nosotros tenemos comunicación de la lista verde y blanca de ATE Capital, donde también están poniendo a disposición gente y todo lo que sea infraestructura para bancar estas medidas que van a ir en aumento para la semana que viene. Están jugando o probando, haciendo pruebas piloto, y con la gente no se juega, con la dignidad del trabajador no se juega. Así que por eso, estas medidas, y que tengan en claro que son cada vez más fuertes, el trabajador municipal no se va a entregar, tiene dignidad, va a pelear hasta las últimas consecuencias, eso que le quede claro al Intendente. Pero aparte no se está luchando caprichosamente por caprichos dirigentes o estos paros dirigentes, como dicen por ahí, está luchando porque realmente esta política de gobierno nacional, provincial y acá local, está condenando a los trabajadores municipales al hambre. Incluso nos han preguntado acá a uno de los gremios cuál era el punto dentro del 22% de ese que habían ofrecido, un punto clave. Y como gremio nosotros le informamos que la suma, la primer suma del 5% era poco, llegar ya al aguinaldo con un 5%, que se estiren más o menos en esa forma. Y en realidad volvemos a lo mismo, no hubo nada, nada concreto. Te ponen una cláusula gatillo a partir de agosto, pero a junio vamos con una cláusula menor a lo que va la inflación. Le pedimos que igualen o un poco más, un punto más a través de eso y todavía no recibimos respuesta. Acá el que resuelve es el Intendente con su firma y con la firma de los 3 gremios. Estamos pidiéndole una mejora de sueldo y creo que el Intendente puede darla. Ahora, el Intendente tiene que darse cuenta que igualmente lo que estamos pidiendo es poco, ya está como un 40% el costo de vida y se va a profundizar mucho más el costo de vida para los trabajadores. Y bueno, esto también es un llamado a toda la familia municipal para que realmente acompañe la medida de fuerza en los lugares que todavía no han entendido que hay que estar unidos. Por eso le digo que la carpa va a estar en tanto y en cuanto los 3 gremios estemos de acuerdo en el acompañamiento. Los pondremos de acuerdo y en ese momento se pondría. Ayer lunes vamos a estar porque también le estamos pidiendo que saque de función al Secretario de Seguridad por lo que pasó, los hechos ocurridos con la compañera que le han quebrado, doblado, torcido el brazo y que está enyesada nuestra compañera y a las compañeras que le pegaron como Natalia Correa y como otras compañeras que sufrieron este aprete por la policía. Y ya vieron ustedes lo que pasó, que llenaron de policía dentro del Palacio Municipal con casco, con escudo y acá no necesitan. Vieron que la gente se retiró y acá no hay necesario de reprimir. Acá buscan de reprimir por reclamar un sueldo que realmente es necesario para los trabajadores.